¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir de la MadreCobri en Xiaomi Redmi Note 11. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y luego mantenemos presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo. Y esperamos hasta que aparezca el logotipo de Android. Ahora suelto los botones. Y como ves ya estamos en el modo de recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y para salir del modo hay que simplemente elegir la primera opción que es reboot. Y elegir aquí también la primera reboot to system pulsamos el botón de encendido y el teléfono se reinicia. Y como ves así vamos a salir de la MadreCobri. Muchas gracias por ver el video. Tenéis un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego.